Hola chicos, en el vídeo anterior hemos aprendido a hacer una suma de tres sumandos de una cifra. En este vídeo vamos a aprender a hacer una suma de tres sumandos de más de una cifra. Mirad, se puede hacer de dos maneras. En clase solemos hacerlo de forma vertical, pero también se puede hacer en horizontal. Muy importante diferenciar cuáles son las unidades y cuáles son las decenas. Os recomiendo que durante los primeros días, para aclararos un poquito más, las redondéis o las marquéis de azul y de rojo. Azul, unidades, rojo, decenas. Mirad, las unidades serían 6, 0 y 1, pues sumaría 6 más 0 más 1 y dan 7. Las decenas serían 3 más 2 más 2, quedaría 7. De forma vertical se hace igual, primero unidades y luego decenas. Las unidades son 1, 0, 6, quedan 7 y las decenas son 2, 2 y 3, que sumándolo también daría 7. Acordaros, primero sumo las unidades y después sumo las decenas. Os recomiendo que hagáis los ejercicios de la página 148 y 149. Nos vemos en otro vídeo. ¡Un besito!